Buenas muchachos, en el video de hoy veremos algo que toda la comunidad estaba buscando Y bueno, probablemente tu ya sabes a que voy La modificación de tu partida local Y bueno, muchos dicen que no, muchos dicen que si se va a poder Y aquí hablaremos del por qué si se va a poder al 100% modificar completamente toda tu partida local Lo cual es bastante bueno, lo cual todos piden Y es que vamos, en el ARC actual es imposible hacerlo más allá de solamente escoger una dificultad Pero acá será completamente diferente La modificación de tu partida en el ARC móvil actual es así Al momento de crear un nuevo mundo solamente tienes estas opciones Modo de supervivencia y la dificultad en la que quieres jugar La verdad que no es nada de otro mundo, es muy básico, muy primitivo todo esto Ya que no te permite configurar como lo es en PC La velocidad de experiencia, de daño, daño estructuras Entre otras cosas que todos queremos Y bueno, ya saben todos a lo que me refiero La modificación de stats en tu mundo local Pero bueno, muchos dirán Alex, pero ¿cómo aseguras que esto se va a poder? Pues bueno, aquí tengo dos pruebas de que esto ya está totalmente confirmado La primera es, pruébame esta, nada mentiras La primera es el del comunicado que se envió en el Community Crunch Que ahorita estaremos viendo Y es que bueno, veamos este apartado en específico En el cual decía lo siguiente Jugabilidad ¿Puedo ajustar las estadísticas de mi juego de un jugador? Sí, puedes ajustar las estadísticas de tu juego de un solo jugador Incluyendo también el acceso a ajustes preestablecidos Para las dificultades fácil, medio y difícil ¿Qué quiere decir con esto? Que además de poder cambiar las dificultades Como en la actual de fácil, medio y difícil También vas a poder intercambiar o cambiar, más bien dicho Las estadísticas completas de tu juego Es decir, algunas opciones como experiencia Tiempo de crecimiento, tiempo de crianza Recolección de recursos Daño, daño a estructuras Entre muchas cosas que sí o sí Y está al 100% confirmado Vas a poder cambiar Pero bueno, esta es la primera prueba De que sí se va a poder cambiar Ahora vamos con la segunda prueba Y ahora sí Bueno, ya no voy a hacer ningún chiste Y vamos directamente a la segunda prueba De que sí se van a poder modificar las estadísticas Para que se le quiten esas dudas A ver, digamos Y siempre se ha dicho El nuevo R-Mobile O más bien conocido como R-Ultimate Mobile Edition Está inspirado y porteado completamente de Nintendo Switch Y bueno, ahora veremos un pequeño clip Que me ha proporcionado un secretor de mi grupo de Whatsapp En el cual, chicos Veremos que en Nintendo Switch Es posible modificar las estadísticas Y dificultad del juego Tal cual como lo dicen en R-Ultimate Mobile ¿Vale? Entonces sería un completo error Decir que no se van a poder modificar Cuando sí Si en Nintendo se puede modificar También se va a poder modificar Acá en R-Ultimate Mobile Y bueno, yo creo que sería un error grotesco El que no hayan agregado La posibilidad de poder cambiar la dificultad O sea, si agregaron nuevos mapas Nuevos dinos O sea, sería increíble Que no agregaran la posibilidad De modificar las estadísticas Del juego De tu juego local Pero la realidad es que sí Si en R-Ultimate Nintendo se puede También acá se va a poder Y con lo que confirmaron en Community Crunch Pues todavía es más contundente Pero veremos este clip Donde se puede modificar Desde Nintendo Switch Para que se den una idea Cómo va a ser modificarlo En el nuevo Arc Mobile Como se dan cuenta Aquí tenemos demasiados ajustes ¿Vale? Entre ellos la dificultad Como se hablaba en el Community Crunch Fácil, normal y difícil Y aquí tenemos Todas las estadísticas completas Que se van a poder modificar Si alcanzas a leer bien O si quieres pulsar el video Tenemos las opciones De tiempo de Doma ¿Vale? Recolección de recursos Recuperación de salud del jugador Lo que es el daño De los dinosaurios Daño del jugador Daño de estructuras De recolección Tiempo de crianza Tiempo de Domas Entre muchas cosas más Como se dan cuenta En Nintendo Switch Si se puede editar ¿Vale? Lo que es la configuración De slots Por así decirlo O estadísticas del juego local Entonces Como nos dimos cuenta También podemos cambiar La dificultad A fácil Normal y difícil ¿Vale? ¿Qué quiere decir todo esto? Que prácticamente Será lo mismo En el nuevo armóvil Ya que en el Community Crunch Igual también dijeron Lo mismo ¿Vale? Entonces Está 100% confirmado Que podremos modificar Las estadísticas Completas De nuestro juego local Y yo personalmente Pienso que esto Está súper bien Ya que en el arc Actual es un completo Asco Jugar en dificultad Brutal Para conseguir mejores Dinos Y tardar a 300 años En subir un nivel La verdad que a mi Todo esto Se me hace mucho mejor Yo siempre he dicho Prefiero jugar En una dificultad Bastante difícil Pero que los niveles No sean un calvario ¿Por qué? Porque gente Vamos Uno le dedica Si le dedica Tres horas al arc No sube ni un nivel En brutal extremo La verdad Entonces Al momento de estar jugando Con estas dificultades Y poder modificar El tiempo de experiencia Crecimiento Y otras cosas La verdad que nos ayuda Bastante Jugar en el nivel máximo De las dificultades Pero con los niveles Subirlos de una manera Pues podría decirse Que normalita No tan difícil Ni tan lenta Ni tan fácil Sino a una dificultad Aceptable Entonces Todo esto Es bastante bueno Pero bueno chicos Ahí quedaron Las dos pruebas Que les iba a mostrar Para que estuvieran Seguros De que se podrán Modificar las estadísticas De tu partida sola Y bueno En si Ahora si El video ha llegado Hasta aquí Yo me despido Soy Alex Susana Pleco Me conozcas Nos vemos en otro video Y hasta la próxima Chuchau